Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amiga Laura Patelán y es un gusto estar con ustedes pues como todos los viernes aquí en su programa el estudio de Laura Patelán y bueno pues ya estamos aquí en estas fechas decembrinas en donde bueno todo mundo anda con las fiestas, las posadas, los regalos y bueno mucha gente le encanta esta navidad estas épocas en donde se dice que es parte de unión familiar, de amigos, conocidos, hermanos, de gente de trabajo que andan de fiesta en fiesta pues bueno hay que disfrutar estos momentos y disfrutar todos estos eventos y posadas que tengamos pues para pasarnos lo mejor, lo mejor que se pueda y también pues estamos a punto de finalizar quedan aproximadamente unos 15 días para terminar este gran año 2016 que bueno definitivamente pudo haber sido un año muy especial para muchos, para otros no fue un año muy especial bueno he recibido tanta información, tantas experiencias, tantas cosas a través de las redes sociales en donde a una gente le fue de maravilla y a otra gente bueno no fue tan importante este año al contrario tuvieron varios cierres de ciclos, varios cierres de pues de momentos difíciles de momentos que bueno harán historia en nuestra vida porque recuerden que nosotros escribimos toda la historia y que los momentos desagradables, los momentos que no son tan armoniosos bueno también traen su aprendizaje, también traen pues una experiencia que tarde o que temprano si sabemos tener esa percepción, si sabemos reflexionar para poder de alguna forma ayudarnos y toda esa experiencia y todos esos momentos pues enriquecer nuestras vidas y que nos ayude a pues a vivir mejores experiencias vamos a mandar saluditos para todas aquellas personas que nos ven en especial para mis amigos de Conasim que bueno siempre están aquí en el chat, en el whatsapp y que bueno claman, quieren, les encanta Monterrey no sé si lo conocen, hay unos que sí lo conocen, tal vez unos no pues les mando saluditos a todos porque ahorita en el chat les puse que les iba a dar saludos a Claudia a Roosevelt, a Edgar, a Gretel déjame saco mi celular porque si no luego no me entero de todos los nombrecitos, bueno a Claudia como dijimos le mandamos saluditos y también le vamos a mandar saluditos a Manuel Pérez todos ellos pues de toda la República Mexicana y también para todos nuestros amigos de fuera del país les mandamos saludos a toda esa gente de Colombia, Ecuador, Perú que nos sintonizan, para todas esas personas de Estados Unidos y toda la parte de Asia, toda la parte de Europa para todos aquellos que nos sintonicen pues en el canal de YouTube que ahí es donde pueden seguir nuestro programa en donde se queda grabado pues para que sigan todas estas recomendaciones y todas estas reflexiones que hacemos y bueno me gustaría abrir este programa precisamente con alguien muy interesante que me están pidiendo que me están preguntando que de hecho vamos a hacer una tipo especie más o menos como de meditación, liberación porque bueno como habíamos comentado a lo largo de todo el año este es un año que es un año 2016 y según la numerología pues bueno es un año de cierre de ciclos de un cierre de ciclos de nueve años en donde bueno podemos haber vivido tantas historias, tantas cosas tantos momentos no es solamente el cierre de un año de un 2016 sino de todo un ciclo de vivencias de tanta información y de tantos acontecimientos que pudieron haber pasado en nuestra vida lo importante es hacer un balance hacer una retrospección tener estos momentos de este fin de año para revalorar para rediseñar nuestra vida para revisar qué cosas realmente nos están haciendo felices qué cosas realmente ya no nos ya no necesitamos ya no nos sirven porque estamos creciendo estamos madurando la vida es cambio y la vida es pues un fluir constante entonces no podemos quedarnos estáticos tenemos que estar cambiando en la vida tenemos que vivir nuevas experiencias tenemos que reescribir nuestra propia historia y bueno vamos a hacer una aquí en Monterrey vamos a hacer una especie en lo que es circuit yoga para todas aquellas personas que se quieran de alguna forma alinear o quieran participar en este evento que vamos a tener el 21 de diciembre del 2016 que coincide casi a unas horas antes de iniciar en este caso el solsticio de invierno que bueno entra en la parte de América del Norte aquí le recordamos que transmitimos desde Monterrey Nuevo León México para todo el mundo y en el hemisferio norte bueno pues entra el solsticio el 22 de diciembre del 2016 de invierno y en este caso para América del Sur pues entrará el solsticio de verano así que bueno en los polos vivimos diferentes estaciones y bueno cada vez que vivimos y que cerramos un solsticio un equinoccio pues es importante que toda esa energía que se empiece a abrir que toda esa energía que se empieza a dar en el cosmos en el cielo pues es importante que nosotros aprovechemos toda esa energía pues para vivir todas esas experiencias que nos ayuden a hacer esa retrospección por lo regular en este caso en el hemisferio norte en donde hace frío pues bueno el frío nos invita a estar más tranquilos a estar más relajados más retrospectivos más alineados con nuestro propósito de vida con hacer un alto con hacer un cierre totalmente y abrirnos hacia nuevas experiencias hacia nuevos propósitos hacia una nueva vida hacia un nuevo sentir hacia un nuevo experimentar la vida nos tiene sorpresas a veces no nos las esperamos y pues bueno hay que darle la mejor cara a la vida y entonces bueno esta especie de meditación de liberación de cierre de ciclo pues nos va a ayudar a todas aquellas personas que les guste participar pues precisamente a liberarnos a cerrar si traemos emociones si traemos pensamientos ideas si traemos patrones que ya no nos sirven que ya no necesitamos si traemos de alguna forma experiencias aún no reconocidas experiencias dolorosas pues pudiéramos liberarnos de todas ellas entonces los invitamos a todas aquellas personas para que se comuniquen con nosotros en nuestras redes sociales nos pueden seguir como el estudio de Laura Patlán ahí le pueden dar like a la página y pueden también inscribirse a esta meditación que va a ser acá en Monterrey Nuevo León y para todas aquellas personas que quieran seguirnos también en el Twitter ahí estamos como arroba Laura-Patlán o en mi Facebook personal estamos como Laura Patlán ahí me pueden seguir y pueden mandarme comentarios y pueden mandarme experiencias y bueno todo aquello que queramos que transmitamos en este programa que como saben hablamos de desarrollo humano hablamos de liderazgo hablamos de emprendimiento y bueno el miércoles pasado tuvimos aquí en TuVox Televisión pues una bohemia navideña en donde nos la pasamos muy bien todos los conductores en donde aprovechamos para convivir para saludarnos para pues platicar y pues bueno estuvo muy interesante este miércoles que estuvimos aquí y bueno mis compañeros me preguntaban que qué se espera para este 2017 qué viene qué sucederá qué pasará comentábamos que a veces es importante estar pues de alguna forma como prevenidos o adelantados un poquito para ver qué es lo que viene para este mundo qué es lo que viene para nuestro país entonces pues bueno si nosotros estamos con ese conocimiento y con esa información a través de la astrología a través de la numerología y a través de todas estas herramientas que nos ayudan pues de alguna forma a que esos sucesos o esos acontecimientos que nos están o que están por venir pues de alguna forma estemos listos para que no nos torne de sorpresa para que pues de alguna forma estemos listos para vivir todas esas experiencias que vienen y pues dependerá mucho de la percepción que tengamos ante las situaciones y ante las cosas entonces pues es un año como decía anteriormente que nuestros amigos de Libra como lo he venido diciendo todo este año pues bueno ellos son los favorecidos son los que tienen la visita de Júpiter desde septiembre de este año tuvieron esa visita y pues bueno ellos todo este año 2017 casi hasta octubre del 2017 pues van a tener van a verse muy favorecidos en especial los signos de aire y los signos de fuego pero en especial por nuestros amigos de Libra esperemos que los aprovechen al máximo porque Júpiter los visita solamente cada 12 años entonces pues bueno si no se aprovecha como debe de ser esperaremos otros 12 años a que Júpiter nos visite y que nos trae Júpiter cuando nos visita en nuestro signo zodiacal pues en ese signo solar pues nos trae fama éxito reconocimiento abundancia prosperidad nos trae mucho optimismo nos trae mucha alegría nos trae incluso alguna parte de espiritualidad porque Júpiter rige a Sagitario y Sagitario tiene que ver con la espiritualidad tiene que ver con los viajes al extranjero así que nuestros amigos de Libra estarán todo este año hasta octubre pues se les presentarán viajes ya sea al extranjero o viajes aquí en lo que es su país en el caso que estés viviendo en cualquier otro país pues bueno se te de alguna forma el universo se alineará y conspirará para que bueno puedas conocer nuevas tierras lejanas para que conozcas una nueva filosofía de vida para que conozcas otras culturas y a partir de eso tu mente se expanda tu visión se extienda y puedas sentirte ciudadano no solamente de tu país sino ciudadano de todo el mundo y también bueno los beneficiados en este año 2017 que será muy importante será para nuestros amigos de escorpión ellos casi para finales en especial octubre noviembre diciembre del 2017 pues ellos se verán beneficiados porque júpiter pasará del signo de libra a el signo de escorpión y bueno cada signo va teniendo cada año la visita de júpiter que es uno de los planetas más benévolos de hecho así se les dice en la antigüedad planetas benévolos en donde les traerá mucha prosperidad mucha abundancia todo lo que pase en su alrededor bueno se expanderá también puede uno expanderse así que bueno es importante que nuestros amigos de libre nuestros amigos de escorpión tengan mucho cuidado con su dieta si no quieren engordar en cambio para aquellos que a lo mejor no les ha ido bien con las dietas ya habían adelgazado por enfermedades o por situaciones por problemas pues bueno será un año en donde se repondrán también para todas las personas que estén enfermas si son libra o escorpión les va a ayudar mucho porque cuando ese planeta los visita pues bueno trae mucha salud trae mucha recuperación trae mucha alegría trae mucho optimismo trae mucho mucho entusiasmo mucho emprendimiento se vuelve la vida se empieza a ver desde una óptica más alegre uno se siente feliz uno se siente realizado pareciera que como que por la nada sino simplemente por el hecho de ser feliz de estar contento de vivir en este plano de vivir en este pues en esta dimensión y compartir la persona si era muy retraída se vuelve muy social en este caso nuestros amigos de libra no son nada retraídos al contrario es uno de los signos más sociables porque lo rige júpiter pero nuestros amigos de escorpión si no son tan sociables entonces pues bueno la mayoría dependiendo si traen un ascendente muy sociable pero si no pues bueno son personas que les cuesta un poquito de trabajo expresar esa alegría esa felicidad son un poquito más introspectivos son muy observadores pues bueno este júpiter en escorpión para el siguiente año pues les va a ayudar a ser más abiertos así que si ustedes tienen un hijo un papá un esposo un hermano un amigo que ustedes a lo mejor hayan tenido un problema con él o no haya una buena comunicación porque pues no se expresa mucho bueno este será el momento para que nuestros amigos escorpiones se expresen y para que ellos puedan abrirse a todas las bondades que júpiter los trae y bueno en este caso hay aspectos muy favorecedores ahorita en el cielo que nos suceden así como que muy muy seguido y estos aspectos pues bueno está pasando ahorita con saturno saturno es un planeta que nos está marcando que es tiempo definitivamente para todos los los que estamos este en este trabajo de conciencia y de espiritualidad es un trabajo de conectarse más con ese espíritu interior con esa alma es cambiar un poquito de filosofía de vida el planeta urano bueno que está en aries está haciendo un trino ahí ya saturno en sagitario y eso haga que estemos un poquito a lo mejor entre dejar cosas antiguas cosas del pasado porque saturno rige mucho el pasado contra lo nuevo que urano en aries pues habla de todo lo nuevo habla de todas las cosas que se empiecen a dar de nuevos inicios nuevos emprendimientos de alguna forma nuevos negocios nuevos estudios nuevas profesiones nuevos matrimonios nuevas carreras nuevos hobbies nuevos amigos todo lo nuevo lo rige urano urano también rige en este caso la tecnología que haciendo este trino con saturno pues nos hace estar más abiertos a toda la tecnología toda la ciencia en este caso puede ser la ciencia en la salud puede ser la ciencia en lo que son los aparatos electrónicos así que pues son tiempos de abrirse a lo nuevo de darse la oportunidad de experimentar cosas nuevas saturno perdón urano en aries es un planeta que trae muchas sorpresas es un planeta que nos puede sorprender a veces en la vida entonces a mucha gente les gustan las sorpresas a otra gente no les gustan las sorpresas son personas a lo mejor que son más conservadores son personas que prefieren ir paso a pasito caminando y no tener situaciones inesperadas pero bueno parte de la vida es eso es fluir con todo lo que viene la vida es una aventura hermosa que si todo fuera ya supiéramos lo que viniera pues bueno no tendría mucho de chiste la vida sino que realmente podemos este vivir experiencias muy interesantes con este urano en aries y bueno también se da otro aspecto aprovechando que está saturno en sagitario bueno hay otro aspecto que se está viviendo ahorita con júpiter en libra que júpiter como dijimos rige la prosperidad rige la abundancia rige el optimismo entonces puede ser que en este sextil que hay entre júpiter y saturno que también no se da muy seguido pues estamos viviendo experiencias si tú estás parazando por alguna situación en donde te sientas como que entrepasas momentos en donde de repente te quiere pegar como la depresión como la melancolía como volver al pasado y experiencias sobre querer buscar nuevos rumbos nuevas ideas a lo mejor hasta viajar salir de la zona de confort experimentar otros horizontes como que la vida a veces pudiera sentirse como que tiene que haber ciertos cambios como que estamos a lo mejor muy ciclados en algo y lo que queremos es como que cambio queremos experimentar a lo mejor una especie de felicidad una especie de ser un poquito más sensibles una especie de ser más abiertos más sociables entonces bueno estos son este son planetas que nos están apoyando y que nos están ayudando a que todo a que todo eso se dé la parte de la meditación de la oración de la reflexión es muy importante en estos meses en especial en este mes de diciembre donde no solamente está Saturno en Sagitario sino también el Sol está en Sagitario donde además de la fiesta además de los amigos además de la pachanga además de convivir bueno también son tiempos de reflexión son tiempos de meditación son tiempos de estar más receptivos hacia que son las cosas que queremos vivir que queremos que ya en nuestra vida pues se acabe que queremos que termine que fue lo que no nos gustó que fue lo que sí nos gustó entonces de alguna forma pues son tiempos en donde tenemos que experimentar grandes cambios y grandes transformaciones entonces vamos a ver ahorita cómo va a estar pues ese día navideño que es el día 24 de diciembre en donde cómo qué energía está manejándose en ese día vamos a checar aquí las efemérides y bueno el sábado 24 de diciembre que se festeja en muchos países lo que es la navidad pues bueno aquí tenemos que tenemos es muy importante la luna y bueno la luna va a estar en escorpión sí que bueno es esta luna no favorece mucho a la parte de la fiesta no favorece mucho a la parte de la comunicación me favorece mucho más aparte de querer estar más este conservadores vamos a querer estar más introspectivos vamos a querer estar más en casa realmente esta luna no ayuda mucho a festejar entonces así así que si las personas no andan de tanto festejo de tanta fiesta pues bueno hay que comprenderlos ya hay que entenderlos porque realmente va a haber mucha gente que va a estar más tranquila más introspectiva como haciendo un resumen haciendo un balance viendo realmente lo que sí funciona y lo que no funciona y bueno hacemos una pausita aquí para poder mandar saluditos a mi amigo Darío Duarte que está aquí en los controles y que bueno mi amigo este casi nunca le mando saludos pero todo el año he hablado de él porque estoy hablando de los libras y el único libra que está aquí en controles pues es quien más que mi amigo Darío Duarte que bueno que es el que nos ayuda aquí pero aparte también que tiene su su empresa su casa productora que más adelante lo vamos a entrevistar en alguna otra ocasión para que nos cuente de ese documental que trae para que nos cuente de todos esos planes y de todos proyectos como si se fijan bueno en él si se está dando que ese Júpiter lo lleva a viajar este va a tener sus reconocimientos muy merecidos por todo su trabajo y por todo su esfuerzo para que vean que los astros si nos van guiando definitivamente las oportunidades se presentan con la energía propicia en el cielo las puertas se abren todos los caminos se van dando y solamente es cuestión que uno vaya tomando la decisión así que Darío en este momento pues tomó la decisión como dicen tomó el toro por los cuernos se abrió así es Darío y empezó a experimentar nuevas opciones nuevas tierras no tan lejanas aquí cerquitas en Veracruz pero bueno que empezó ahí a él a abrirse y a darse con todo este documental que próximamente vamos a hablar y lo vamos a invitar para que nos platique a detalle de toda esta información y bueno también déjenme decirles amigos que pues bueno les recuerdo nuestras redes sociales para todas aquellas personas que nos sintonizan que bueno ahí estamos en Facebook me pueden encontrar como el estudio de Laura Patlán ahí le pueden dar like a nuestra página y también nos pueden encontrar como en el Twitter como arroba Laura guión bajo Patlán o en Instagram también como arroba Laura Patlán y le recordamos que en los próximos programas podemos tener la visita de como estamos en Navidad y como estamos viviendo la fiesta pues bueno vamos a invitar a dos invitados muy particularmente importantes en el área de la música para que no se pierdan nuestros próximos programas a todos aquellos que les gusta la salsa que les gusta la bachata pues bueno vamos a tener un grupo que nos va a visitar y para todas aquellas personas que les gusta más un poquito la música alternativa un poquito de rock un poquito de música más tranquila pues bueno vamos a tener otro artista que nos va a visitar para que entonces estén al pendiente con nosotros y bueno y todas las cosas nuevas que vienen para este 2017 otra de las cosas que también les quería informar pues bueno es que vamos a tener ahí en nuestra página de internet pues vamos a tener mucha información acerca de los pronósticos por cada signo para todas aquellas personas que quieran informarse de que que viene en particular para cada uno de ellos en la página de facebook ahí nos pueden encontrar como horóscopos de Laura Patlán que de alguna forma más que horóscopos pues bueno son unas guías son unas guías de cómo se presenta el cielo de cuáles son las oportunidades que se abren para cada signo qué oportunidades se presentan para que nosotros las aprovechemos para que ese cielo que está majestuoso y que está muy ad hoc a vivir nuevas experiencias porque recuerden que 2017 es un año uno según la numerología y bueno es comienzos inicios de todo aquellos que queramos hacer cosas nuevas vamos a andar como muy con muchas ideas frescas con ideas de emprender muchas cosas y todo lo que se vaya haciendo en este año uno que es a partir del todo el 2017 pues bueno va a florecer o va a prosperar o incluso puede llegar a expandirse y alargarse durante nueve años consecutivos es como cuando dicen es tiempo de vacas gordas y es tiempo de vacas flacas bueno es tiempo de sembrar para que conforme vayan pasando los años podamos cosechar todas esas cosas buenas que hemos sembrado y para que podamos de alguna forma vivir como les comentaba nuevas experiencias y por qué no desarrollar nuevas habilidades desarrollar nuevos hobbies si a lo mejor teníamos planeado no sé aprender un idioma a lo mejor hacer un nuevo hobby a lo mejor hacer una una carrera profesional o por qué no otra carrera una maestría a lo mejor si me gustaría de alguna forma hacer cambios en mi casa todas las cosas nuevas que conlleven cambios y transformaciones profundas eso va a ayudar mucho a todas aquellas personas que quieran pues vivir nuevos ciclos y otra de las cosas que me gustaría tocar es que bueno el tema de las compatibilidades es algo que bueno siempre me preguntan oyes Laura en este año 2016 en mis pacientes ahí en la psicoterapia y en todas las sesiones que les doy de coaching pues bueno fueron muchas personas las que me dijeron que cómo era posible que veintitantos años de casado quince diez siete ocho bueno así como de la nada de repente toda esa relación se acabara se terminara incluso en estos días otra persona me contactó presencialmente digo tocó la casualidad que nos encontramos y me dijo no puede ser por favor dime que viene para para Scorpio porque no puede ser que me esté pasando esta situación ya mi pareja me dijo que vaya adiós no sé qué hacer le dije tranquilo relajado todo tiene para qué todo tiene un porqué cuando las cosas ya no son cuando las cosas ya no por más que insistas por más que quieras no puedes obligar a una persona pues bueno dale su tiempo dale su espacio para que lo piense bien le dije yo sé que es difícil ahorita en esta navidad pero bueno si se puede dar qué bueno si puedes luchar si puedes de alguna forma que esa relación siga funcionando y si no pues bueno tampoco como decíamos no puedes obligar pero a veces es bueno la distancia a veces es bueno separarnos un poquito como para poder ver todas las ideas y todo lo que nos está pasando para que podamos de alguna forma apoyarnos en tomar las decisiones correctas y a veces un poquito de espacio es muy bueno entonces me preguntaban por qué no oyes por qué no hablas de compatibilidades por qué no nos apoyas por qué no cuando tengas una chancita porque como por ahora siempre tengo invitados entonces decían por favor cuando puedas trata de tocar de nuevo las compatibilidades que bueno que es muy importante obviamente las compatibilidades conllevan muchas cosas no solamente un signo compatible con otro signo si no hay se hace una carta astral en donde se puede vivir totalmente todo todos los aspectos de una carta de una persona se hace una sinastría que significa como una carta compuesta o se hace como un entrelazamiento de cartas y ahí se puede ver específicamente qué aspectos hay que trabajar en pareja para saber cómo podemos mejorar nuestras relaciones personales pero en este caso bueno hablando así de las compatibilidades en general que nos pueden ayudar precisamente para tener buenas relaciones pues bueno podemos decir que los signos de agua con los signos de tierra pues son signos muy compatibles como puede ser el signo de en este caso de cáncer que es el primer signo de agua que es una agüita muy calmada muy tranquila por ver los cánceres pues son signos que siempre bueno son muy familiares y bueno para ellos la familia es muy importante para ellos el convivir en la casa el estar en su hogar pues esos signos son muy compatibles lo que es cáncer lo que es escorpión y lo que es piscis pues bueno con los signos de tierra se llevan muy bien porque los signos de tierra como son tauro capricornio y virgo también son signos más hogareños son signos más estables que realmente buscan mucha estabilidad los signos de tierra y dan aportan también mucha estabilidad son signos muy concretos son signos muy organizados son signos que les gusta demostrar el amor con hechos son signos que les gusta también que les demuestren el amor con hechos entonces los signos de agua a pesar de que son signos un poquito más cariñosos un poquito de signos más este que demuestren un poquito más el amor de forma vamos a decir de apapacho como puede ser kinestésicamente más de tocar los signos de agua son mucho de tocar porque quieren sentir sentir el tacto con la persona de hecho tienen muy desarrollados también los signos perdón los signos de agua y los signos de tierra tienen muy desarrollado el tacto entonces pues son signos que compaginan mucho más que todo en la vida diaria porque una cosa es cuando conocemos una persona y a lo mejor sentimos toda la hormona y sentimos la atracción y sentimos eso ahorita vamos con los signos entonces ahorita vamos con los demás signos porque aquí se desesperan y ya quieren que hablemos de los demás signos entonces de alguna forma los signos como decíamos los de tierra y los de agua pues bueno se llevan mejor en la vida diaria porque una cosa es lo que vivamos la hormona y lo que sentimos esa atracción esa química que se da al conocer a una persona pero realmente una relación se da en la vida diaria pues con todos los acontecimientos que se van viviendo que tiene mucho que ver la comunicación tiene mucho que ver lo que es la parte de cómo se demuestra el amor tiene mucho que ver los intereses en común las metas los propósitos los hábitos son muchas cosas que conllevan que una pareja y otra se lleven mejor otra de las relaciones también que se puedan llevar muy bien pues se dice que son los signos de aire como son géminis libra y acuario tienen una mayor probabilidad de que se lleven mejor con los signos de fuego que en este caso puede ser Leo que puede ser Aries y puede ser Sagitario ¿por qué los de fuego y los de aire se llevan mejor? porque realmente los signos de aire como en el caso dijimos de géminis es muy mental es muy corrigroso es muy activo es una personalidad muy inquieta es una personalidad que casi no le gusta estar mucho en casa es muy amigable es muy sociable y pues bueno hace muy bien muy buena relación por ejemplo con un Aries que también el Aries es muy sociable el Aries le aporta mucho al géminis muchas cosas nuevas el Aries siempre anda iniciando siempre anda buscando lo nuevo lo innovador entonces hay una buena relación porque eso relación de Aries y géminis se llevan muy bien como amigos y recordemos que en las relaciones de pareja también es importante que puedan ser excelentes amigos otros que se pueden llevar también excelentemente es un géminis con un acuario porque realmente los dos tienen muchos intereses en comunicarse les interesa mucho leer estudiar conocer visitar muchos lugares viajar entonces esas relaciones de géminis con acuario que los dos son del mismo elemento aire pues bueno hacen mucha compatibilidad también géminis se puede llevar mucho con Libra porque realmente Libra bueno Libra se puede llevar bien con todos no es porque aquí esté mi amigo Darío siendo Libra verdad no es que quiera quedar bien con él no tengo muchos amigos conocidos de Libra saluditos para todos ellos a Lalo de Chihuahua y para todas aquellas personas que bueno que son Libra y que la verdad nuestros amigos de Libra son excelentes amigos porque son bien equilibrados son muy diplomáticos les gusta siempre tener una buena relación son muy equilibrados no les gustan las discusiones no les gusta pelear no se andan confrontando no andan echando directas no andan haciendo pleito no generan conflicto al contrario son signos muy mediadores por lo tanto son buenos jueces buenos diplomáticos buenos abogados porque son personas muy justas siempre quieren que la justicia vaya de por medio entonces realmente Libra con Géminis y con Acuario bueno se llevan fantástico también los signos de aire como en este caso Libra y Géminis se puede llevar muy bien con Leo y con Sagitario en este caso Libra y Géminis se lleva muy bien con Leo porque bueno como dijimos son signos que les gusta mucho lo sociable que les gusta mucho salir a divertirse que les gusta mucho un poquito estar más hacia afuera y bueno eso hace que por eso puedan convivir puedan compartir muchos intereses puedan compartir muchas experiencias y puedan compartir pues muchas formas de pensar y con nuestros amigos de Sagitario los Libra Géminis y Acuario pues bueno se llevan de maravilla porque como saben nuestros amigos de Sagitario les encanta viajar les encanta conocer nuevas culturas aprender nuevos idiomas a nuestros amigos de Sagitario les gusta leer mucho les gusta estudiar les gusta conocer nuevos horizontes y bueno por los signos de aire como en este caso son Géminis Libra y Acuario precisamente también son personalidades o son signos que también les gusta estar a la vanguardia con lo nuevo les gustan mucho los cambios son los signos de aire son signos que no son tan estables y estabilidad no se refiere a que permanezcan sino que se aburren muy fácilmente y por lo tanto están buscando nuevas experiencias nuevas opciones y eso hace que bueno los mantengan pues vivo los mantengan con ideas frescas los mantengan con ideas joviales entonces pues bueno en cuanto a las compatibilidades esas son unas buenas mezclas no significa que si son signos de aire no se lleven bien por ejemplo con los signos de tierra o los signos de agua no se lleven bien con los signos de fuego lo que pasa es que hay más probabilidades de llevarse mejor por ejemplo un signo de tierra como es más estable como es más hogareño como es un signo que le gusta más concretar probablemente con un signo de fuego que no es tan no es que no sea tan concreto sino que este signo le gusta más salir le gusta más viajar pues puede haber un poquito ahí de de incompatibilidad porque mientras uno quiere quedarse en la casa viendo la tele cuidando los hijos pintando la casa el otro quiere andar allá en visitando el medio oriente quiere andar viendo las pirámides y entonces pues realmente se pueda sentir o se pueda de alguna forma percibir que no te quiere la persona y no es eso sino simplemente es que de alguna forma tiene otros intereses quiere visitar nuevos rumbos quiere conocer nuevas experiencias y lo que le gustaría pues como pareja a un signo de fuego a un signo de aire les gustaría que su pareja pues anduviera con ellos visitando que le guste que le guste visitar nuevas opciones conocer nuevos países nuevas culturas crear nuevas empresas nuevos negocios estudiar a lo mejor un nuevo idioma entonces realmente no es cuestión de que no se quiera sino es cuestión de gustos es cuestión de intereses y eso es muy importante en una pareja y bueno amigos estamos a punto de finalizar este programa que es un programa pues bueno muy interesante porque pues estamos a finales desde el 2016 y eso nos va a ayudar mucho a que bueno estemos haciendo como les comentaba al principio pues esa introspección que hagamos esa revisión aparte va a entrar mercurio retrogrado y mercurio retrogrado vamos a ver cuando inicia mercurio retrogrado empieza el 19 de diciembre que bueno ya es a partir de unos poquitos días que va a entrar mercurio retrogrado y eso hace que bueno todas las comunicaciones estén más hacia adentro que se haga una revisión más hacia lo que se quiere vivir en los siguientes días entonces eso va a ayudar mucho a que estemos pues todos los pendientes que traemos todos los ya sea en cuestiones de comunicaciones en cuestión de terminar con ciertas cosas con ciertos asuntos con cierto trabajo con ciertos pendientes que ya queremos liberarnos pues eso va a ayudar a que ese mercurio retrogrado pues nos ayude a liberar todo el pasado a liberar todas esas ideas todos esos patrones y todas esas áreas que de alguna forma nos están invitando a abrirnos a una nueva posibilidad de vida y a una nueva opción así que bueno amigos les recordamos nuestras redes sociales estamos en facebook como el estudio de laura patlán y nos pueden encontrar y estamos también en el twitter como arroba laura bajo patlán o en mi facebook personal como laura patlán internacional así que bueno les deseo que pasen un excelente fin de semana que sigan con sus compras navideñas que bueno sigan en sus posadas en sus fiestas que se lo pasen lo mejor de lo mejor y nos vemos hasta la próxima bye bye